Bueno, mi nombre es Adrián Jiménez, estamos aquí en la Universidad Católica Andrés Bello, de parte de la Dirección General de Cultura, quiero darle la bienvenida a este ciclo de actividades especiales en alianza con el TAGA, en el marco de la exposición Amalgama Gráfica Nº 6. Bueno, hoy estamos de lujo, tenemos una edición de lujo en estos encuentros, ya que tenemos un representante del proyecto de Ediciones Pata Negra, el señor Fermín Santos, estamos muy contentos, él está con nosotros desde... y tenemos también la participación de dos artistas, desde Colombia está Enrique Hernández, y desde aquí de Venezuela representándonos Leonardo Nieves. Quiero aprovechar para agradecer una vez más a todo el equipo aquí del TAGA, lamento que les dé la espalda, pero bueno, cuestiones técnicas. En el último trimestre del año pasado y en este trimestre, hemos recibido más de mil personas, en la exposición de diferentes escuelas públicas, privadas, y bueno, gracias a ustedes, uno de los siete espacios expositivos del Centro Cultural ha tenido un gran impacto, y la gráfica también en Venezuela aquí, estamos dándole un lugar para que todo el público que venga al Centro Cultural la disfrute. le voy a dar el pase a Patricia, que va a ser nuestra moderadora hoy, y bueno, agradecido con todos ustedes por participar desde, bueno, diferentes latitudes del mundo, y bueno, seguir construyendo cultura desde aquí, desde los espacios de la universidad. Muchísimas gracias a todos los que se van conectando, también bienvenidos. Patricia. Bueno, buenos días, Fermín. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes para Fermín y buenos días para Enrique Hernández. Hoy con nosotros es la tercera actividad que realizamos, tanto presencial como en el marco de la exposición de amalgama gráfica en Venezuela. La exposición que hemos tenido la oportunidad, bueno, el trabajo que hemos tenido la oportunidad de mostrar, gracias al apoyo de la Universidad Católica Andrés Bello, y el Centro Cultural, nos ha dado este espacio para que el taller de artistas gráficos tenga un espacio de difusión y de conocimiento del trabajo que hace. Y bueno, como dijo Adrián, ha sido de verdad muy, ha tenido muchísima asistencia durante el tiempo que tiene expuesta, que fue desde finales de noviembre, y va a estar hasta principios de abril, y un poquito después de Semana Santa estaremos desmontando para dar paso a otra exposición. Bueno, quisiéramos, una lástima que no tengamos a Paco Mora acá, porque habíamos planteado la actividad como un diálogo, pues, entre los editores, que es en este caso Fermín Santos, que voy a aprovechar de presentar formalmente al público. Fermín Santos López es grabador, es realizador plástico y director de ediciones Patanegra, graduada en las especialidades de diseño de interiores en el año 94, y grabada en el año 96 en la Escuela de Artes de Oviedo. Realizó cursos de dibujo y fotografía en el Centro Cultural Buenavista, Oviedo, en el año 87, y pintó y esculturas en el taller 3 en 1990. Entre el 2012 y el 2021 ha realizado cursos de formación en técnicas de grabado calcográfico, fotopolímeros, alcograbado, litograbado, agua fuerte, carburudum y huecorrelieve en la calcografía por distintos maestros, entre los que figuran Carmen Navarro, Pepe Fuentes, Paco Mora y Francisco Domínguez, entre otros. Ha recibido varios reconocimientos a su trabajo, en los que destacan la mención de honor de grabado en la Generación 2000 en Cajamata, el primer premio de pintura del Boulevard de Gascón en Oviedo, y seleccionado los premios bianuales de artes gráficos de la ciudad de Gijón, entre otros. Como director de ediciones Patanegra, tiene una trayectoria de 25 años editando libros de poemas y textos ilustrados con estampas artísticas. Su aportación más significativa, solo por el hecho de remitirnos al ámbito de la territorialidad asturiana, es su edición de carácter anual, poemas, textos y arte múltiple y mitología asturiana por Álvaro Cabrero. Otros importantes títulos en el ámbito internacional, está Amalgama Gráfica Internacional Contemporánea, en el que presenta al público estas publicaciones con etapas inéditas. Bueno, quería abrir esta conversación con una serie de planteamientos, nos gustaría conocer cómo surge el proyecto de Amalgama Gráfica, Fermín. Bueno, yo quería saludaros a todos, daros las gracias por, sobre todo en el ámbito de la participación y la implicación y la diligencia que habéis tenido todos en el continente americano por apuntaros al proyecto para participar, para crear esta edición. Y bueno, surgió realmente, surgió con Paco Mora. Yo fui, estuve con Paco Mora ahí en Albacete, en su provincia, y estuve haciendo un taller con él y, bueno, nos hicimos amigos y surgió la idea inicial de hacer una colaboración, crear una carpeta entre cinco autores de su provincia y otros cinco de mi provincia. Y bueno, quedó todo ahí en una propuesta y luego, pues, al cabo de casi una década después, ya se planteó la idea de organizar una carpeta y nos pusimos a construir una carpeta en la que inicialmente iba a haber una decena, una quincena de personas y finalmente acabamos cerrando la carpeta con la participación de 50 personas. Y va a quedar ahí la carpeta, no íbamos a hacer nada más que eso y luego, bueno, pues, surgió hacer una segunda porque había coleccionistas en la primera edición que sufragaron poder hacer una segunda edición sin que yo tuviera que volver a poner el recurso necesario para generar una edición. Y, bueno, y a partir de ahí, pues, seguí con la tercera, la cuarta y, en fin, en la cuarta lo iba a dejar. Iba a hacer una de la Antóloga de Asturiano porque las publicaciones en realidad gustan a todo el mundo pero luego no tienen mucho interés comercial porque en la carpeta hay un repupi de gente de muchos sitios bueno, más que la gente de los sitios que es más bien la cantidad de estilos diferentes que hay y el interés que puedan tener unos autores u otros para un coleccionista, ¿sabes? Entonces, bueno, pues la idea al final era hacer una última en el ámbito local asturiano porque yo no podía seguir sufragando los gastos de todas las carpetas se pidió un dinero, una aportación para hacer un proyecto colectivo, funcionó y así seguía hasta el día de hoy salvo la edición americana que funcionó de otra manera. Ahí ya tenía yo mucho interés en construir algo con América ahí ya se puso yo el papel en aquel momento yo tenía dinero para poderme permitir este capricho, entre comillas y se generó esta edición americana de otra manera pero las que se están haciendo desde, a partir de la cuarta son todas de forma colectiva el proyecto se ha convertido en un evento colectivo donde todo el mundo pone una pequeña aportación económica para construir la carpeta recibiendo a cambio una carpeta con una obra de los demás y con ese recurso, pues costeando los gastos de papel los envíos del papel, la edición de los catálogos la marcación de la obra y la carpeta de la... Justamente, queríamos saber cómo defines tú ese aspecto colaborativo y cómo es el proceso de selección de los artistas que participan en la carpeta. Bueno, la colaboración se acabó convirtiendo en una necesidad para poder seguir haciendo el proyecto en el tiempo afortunadamente la gente a día de hoy ha respondido yo tengo ahora mismo una decimoprimera edición recién cerrada y presentada hace dos días en la red estoy haciendo una decimosegunda edición en la que ya tengo una decena de artistas donde va a haber 20 artistas europeos y 20 americanos y estoy haciendo una edición por La Paz que es una edición especial de Amalgama donde están invitados todos los participantes de Amalgama de pasadas ediciones a participar en este proyecto y también está cerrada con 86 artistas grabadores en todas las ediciones hay que poner ese pequeño aporte colectivo y luego la forma de selección de la gente que participa pues en realidad la única conducción es ser artista grabador acreditado por decirlo de alguna manera todo funciona con el boca a boca ha funcionado así hasta ahora yo por ejemplo podemos ponerte a ti ejemplo de caso como funcione contigo yo contacté contigo a través de alguien que te conocía para buscar a gente en Venezuela y tú fuiste la que te encargaste de buscar tres artistas o cuatro artistas en el país para representar a Venezuela en la edición americana entonces bueno yo entiendo que tú eres persona acreditada que sabes tanto como yo y delego totalmente las personas que delego y creo las personas que me recomiendan a otros artistas y así es como se ha ido construyendo esta carpeta con el boca a boca yo apenas miro las imágenes ni los dosis que me envía la gente sencillamente tú me has dicho que esas cuatro personas podrían ser las que entre otros muchos que hay evidentemente yo sé que hay muchos más artistas en Venezuela claro nosotros cuatro y en fin nada más asumimos y entiendo perdón claro en Venezuela el TAGA que es el taller de artistas artistas gráficos asociados asumió la curaduría y la coordinación y la invitación de estos cuatro artistas venezolanos me gustaría saber cómo funcionó por ejemplo en Colombia o en Argentina en otros países bueno yo creo que lo tuyo ha sido lo más complicado de todos ha sido lo más bochornoso para ti seguramente tener que elegir entre tantos artistas cuatro y que ha dependido de ti que el criterio y la responsabilidad las has asumido tú al final pero en los demás sitios es mucho más fácil y menos complicado para la persona que selecciona pues a Enrique precisamente no sé si me llegó a recomendar uno o dos artistas si lo haría él directamente y los demás pues lo mismo Enrique Hernández también en México me parece que el otro Enrique Hernández también el mexicano que se me ha buscado mucha gente de Centroamérica que hay de Centroamérica y luego Mercedes Puente en Argentina que ha sido también una de las personas que más artistas me han buscado pues en la zona de Uruguay Paraguay Chile Ecuador y Argentina mismamente bueno no sé o sea que al final es así es el boca a boca y que un buen artista grabador que ha participado en alguna edición de Amalgama recomienda otro y yo confío en el criterio de esa persona tanto como en el mío y así se va sumando la gente unos tienen más currículo otros tienen menos otros acaban de empezar pero bueno luego los resultados han sido siempre positivos no tiene nada que ver hay gente muy joven que empieza muy pronto y empieza muy bien y puede estar en la publicación y luego agradezco mucho a la gente más veterana que tienen más peso tienen más trayectoria y que se implica y son generosos y se implican a participar a lo mejor no teniendo la necesidad de hacerlo otra cosa que vemos que lástima que no tenemos a Paco acá este que lleva un foro de grabadores que creo que es resultado del proyecto exactamente hay otra parte del proyecto muy interesante que se debe fundamentalmente a Paco bueno para empezar Paco se implicó muchísimo él buscó desde el principio a muchos artistas para participar en las primeras publicaciones eso hay que decirlo Paco aquí en España es una persona dentro del grabado muy conocida muy prestigiosa todo el mundo le tiene mucho afecto conoce a todo el mundo y él invitó a muchísima gente a estas publicaciones cuando hizo una labor vamos al 99% porque prácticamente la captación de todos los artistas para las primeras publicaciones las consiguió él y luego bueno sí tiene el foro de grabado que a partir de ahí pues él ya tenía ya tenía contactos hechos en América sobre todo con artistas grabadores americanos que bueno ya sabéis nos conocemos todos por el idioma y tal hablamos el mismo idioma y nos es más fácil comunicarnos y él ya conocía a mucha gente en América entonces gracias a estas nuevas tecnologías que yo menciono casi siempre en todos los en todos los prólogos a la aparición de estas nuevas tecnologías es como nos hemos podido conocer entre nosotros y relacionarnos de una forma muy rápida e inmediata realmente más que rápido de una forma inmediata y tener relaciones entre nosotros y construir gente proyectos internacionales con gente que está muy lejos de ti sin duda eso hay que dárselo a agradecer a la red que se llama la red o sí la red aquí lo llamamos la red vamos vemos a internet o tal se habla de la red algo que hace 25 años o 30 hubiera sido imaginable hubiera costado muchísimo comisariar una sola carpeta con 25 grabadores del continente americano habría habido que mover muchos hilos y habría sido muy laborioso y muy costoso segurísimo y ahora es todo más fácil ahora yo puedo ver la obra de cualquier persona en directo esté donde esté en cualquier punto del planeta y decirle me gusta lo que haces tienes tu sitio en la publicación si quieres apúntate y ponte a hacer tu edición y me la envías y ya te enviaré yo tu carpeta y en fin no sé si alguna sí hola Fermín soy Verónica Liprandi de Factotum Caracas que bueno apoyamos un poco como desde la curaduría aquí con los artistas en Venezuela dos cositas dos una me parecería esto que tú acabas de mencionar de la red y de poder colaborar me parecería súper interesante si se hace un encuentro así virtual como el que estamos teniendo en este momento con todos los participantes de la de la de la carpeta como para un poco conocerse y poder hacer un pequeño intercambio ya que existe la facilidad tecnológica podría ser como interesante para intercambiar un poco y la otra cosa que oyéndote hablar de repente me hizo preguntarme si dentro del mundo de la gráfica no es muy usual de repente como un trabajo curatorial más de acompañamiento del artista nosotros aquí en Venezuela en este caso lo hicimos y bueno a mí me parece a lo mejor pues yo como soy curadora lo veo más útil a lo mejor no tanto pero pero me parece que es algo interesante que no sé si o sea desde tu experiencia que has tenido contacto con tantos artistas a nivel internacional si eso es una práctica se estila o no se estila tanto a ver si nos puedes comentar algo de eso bueno te refieres a lo que sería el caso de comisariado esto de curado sería lo que es el comisariado en España organizar algo en torno a un grupo de personas o en torno a un tema o algo así bueno aquí no aquí como veis el tema es totalmente libre para la participación en las publicaciones y creo que el objeto es otro aquí la esencia de este proyecto es generar un intercambio de obras gráficas y más entre artistas grabadores y aquí la gente lo que hace es implicarse muchísimo cada uno quiere dar lo mejor de sí mismo en lo que está haciendo en ese momento y ese es el espíritu no hay otra cosa no hay detrás una teoría o un comisariado concreto teórico en torno a un tema o algo así no va por ahí el tema y vamos y creo que como está planteado está bien yo para mí el tema es generar un intercambio gráfica cuantos más artistas hayan una carpeta mucho mejor porque se trata de tener obra de otra gente de otros lugares de un recopilatorio importante y y hasta ahí hasta ahí se llega no hay otra pretensión nos intenta hombre hay algunas temáticas por ejemplo la segunda edición era temática o la propia de los americanos pero el contexto es el lugar de origen por ejemplo de América quienes estaban en América qué gráficas hacían América pero pero no había otro objeto no en ese sentido no vamos es una opción más sin más es una opción más no desmerece que aparezca un comisario planteando algo a un grupo de artistas para ponerse en marcha para hacer un trabajo entorno aquí estamos o sea en este trabajo concreto eso no tiene objeto Pablo te deseo que me parece muy válido lo que dices y bueno yo la verdad lo apuntaba desde el apoyo a cada artista individualmente no como una temática grupal pero entiendo que también la libertad es importante que cada quien haga su trabajo es también una manera de trabajar súper válida te voy a poner ahora aquí ocurre aquí ocurre también que claro como yo a nivel personal que al final soy un poco el que criba la obra de todo el mundo o debería de cribarla como te pones tú mismo a decir según tu criterio quién puede estar o no sabes eso es muy complicado entonces lo mejor es que quede abierta desde el principio entendí que lo mejor era que fuera un proyecto abierto a cobrar todo el mundo y la única condición aquí que también hay una condición como tal una premisa es que sean todos artistas grabadores que sean capaces de generarse su propia edición que ya con eso ya acreditan que son grabadores aparte de que vienen avalados siempre por terceras personas que son los que nos han propuesto buenos días bueno al público asistente y a Fermín Santo en ocasión de poder llevar a cabo estos diálogos de igual forma le damos la bienvenida a Enrique Hernández que nos acompaña también esta mañana de hoy bueno a propósito de lo que tú mencionas en términos de lo curatorial yo como artípeto participante y bueno me atrevería a hablar de alguna manera por el grupo que conformamos en esta oportunidad la participación yo creo que sí generó grandes beneficios en términos de todo el sistema y la estructura organizativa que pudimos desarrollar desde los talleres del TAGA de hecho esas primeras reuniones siempre fueron muy aclaradas sabes esclarecedoras en términos de lo que íbamos a plantear cada uno de los artistas participantes fue mostrando en la medida de lo posible todas sus inquietudes entonces desde ese sentido claro estábamos agrupados cuatro artistas que requerían de alguna manera establecer un hilo conector no no desde la temática pero sí desde desde un sistema organizativo que nos permitiese accionar un cronograma eficiente que pudiéramos cumplir con los tiempos requeridos para las entregas bueno contamos con todo el apoyo en los talleres del TAGA de igual forma Norma Morales nos brindó asistencia técnica entonces bueno yo creo que como un sistema verdad organizativo y estructural yo siento que el elemento curatorial es indispensable en este sentido bueno me resulta valiosísima también aprovecho la oportunidad de ver como la estructura de una carpeta también permite incentivar ese sentido de investigación en torno a las artes gráficas también es valioso recalcar también el sentido que puede despertar también desde la noción del coleccionismo porque es un trabajo también que si se quiere o sea si observamos toda la estructura de la carpeta con todos los trabajos de los participantes nos damos cuenta que también es un trabajo curatorial que está allí reflejado en ese sentido yo creo que es un ordenamiento y una estructura realmente valiosa me sorprende me sorprende también como ustedes han logrado activar y tienen un tren de trabajo poderosísimo en términos de convocatoria otra cosa que también me resulta muy interesante y que agradezco aprovecho la ocasión es ver toda la motivación que tú generas Fermín a partir de todo ese hilo conector y de comunicación con los artistas con los propios artistas fíjate que por ejemplo hasta el sol de hoy a mí me sigue llegando información relacionada con todos los eventos que ustedes llevan a cabo entonces yo creo que desde ese sentido es un tramado de relaciones que permiten mantener toda esa motivación que permiten mantener también un hilo conector en relación a la importancia y relevancia que tienen las artes gráficas en cada uno de estos países si hay alguna otra pregunta bueno nos gustaría le voy a aprovechar y bueno está Enrique Enrique Hernández acá conectado ver si podemos intercambiar un poco con él y su experiencia de trabajo Enrique es un artista realizó estudios en la Universidad de Bellas Artes de Bogotá y en la Jorge Tadeo Lozano en Colombia es licenciado y maestro en Bellas Artes de Diseño Gráfico y Gerencia para Diseñadores de Universidad de Los Andes de la Facultad de Arquitectura en Bogotá estudió diseño y desarrollo de empaques para alimentos de la Universidad de Los Andes y hizo el Seminario Internacional de Diseño Expodiseño Expoconstrucción en Bogotá entre los años 93, 95, 97 y 99 tiene una gran experiencia docente es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y también de la Jorjeta de Olozano y de la Escuela de Artes de Bogotá forma parte del Taller 5 del Centro de Diseño Politécnico Gran Colombiano Uniminuto Regional Soacha Cooperantes Escuela de Diseño Visual Bueno Leo Leonardo vamos a presentarlo aprovechar de presentarlo formalmente es además nuestro anfitrión acá en 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 la Universidad Católica Andrés Bello forma parte del equipo del Centro Cultural UCAP y previamente había participado en la carpeta Leonardo el Instituto Universitario Superiores de Artes Pláticas Armando Reveroa en Caracas en el año 77 ha desarrollado una propuesta plástica no naciste en el año 77 ok no aparece el año ha desarrollado una propuesta plástica donde oficios manuales como la costura el surcido el grabado y el dibujo se combinan con papeles y soportes de diferentes procedencias y pesos y colores para crear piezas impecables de la factura es bueno es un miembro súper activo del taller de artistas del TAGA y bueno uno de los artistas que participaron en esta en este grupo de venezolanos de la carpeta Amalgama Gráfica 6 no sé si quieres sentarte aquí acompañar más cerca enrique enrique está en en la bueno como dato curioso fíjate que a mí me llamó mucho la atención cuando tuvimos la oportunidad de recibir la carpeta ya con todo el compendio de obras y bueno me resulta interesante ver o de alguna manera conectar con este material desde la noción de ventanas porque a mi modo de ver son ventanas que nos permiten cada una de esas piezas cada una de esas obras reflejadas allí son la posibilidad que tenemos cada uno del público en este caso de los que han venido a ver la muestra de poder ver y apreciar también y establecer como conexiones también lineamientos en torno a lo que se está haciendo también en otros en otras latitudes ¿no? entonces en ese sentido es interesante también ver cuáles son las inquietudes los intereses las líneas de investigación que se están dando también nos permiten de alguna manera situarnos también en el contexto de la gráfica cuáles son las temáticas que se están manejando inclusive los materiales en mi caso yo soy un bueno un artista que ha venido vivenciando la gráfica desde un territorio más experimental ¿verdad? como tú bien mencionaste yo empleo materiales de desecho para la elaboración tanto de mis matrices como del desarrollo de mis propuestas me he venido nutriendo de otros mecanismos y otras herramientas por ejemplo el tema del dibujo a través de la costura que también me ha permitido como indagar en los procedimientos gráficos y dentro de esos recorridos ¿no? que para mí son fundamentales por la ciudad de Caracas ¿verdad? que es lo que de alguna manera me permite como ir recolectando materiales yo he tenido como grandes posibilidades ¿no? entonces para mí la gráfica es ese estadio de lo experimental que me permite de alguna manera traducir también estas lecturas de mi propio entorno y que luego quedan reflejados de alguna manera en mis piezas ¿no? en mis obras y en el caso por ejemplo de la pieza para amalgamas gráficas bueno al momento de yo recibir la invitación bueno para uno siempre es un compromiso ¿no? un tamaño compromiso porque bueno uno siempre quiere de alguna manera reflejar y que todo salga bien en los mejores términos entonces para mí era fundamental que fuese una imagen que yo pudiera de alguna manera desarrollar sin atarme a muchos requerimientos yo soy un artista que procura desde ese sentido trabajar la síntesis gráfica es como una es como un elemento estratégico que me ha venido acompañando a lo largo de mis proyectos y en esa oportunidad recuerdo aquí a modo anecdótico yo antes de saber ¿no? de la invitación yo había trabajado ya había estado trabajando en un sitio haciendo un inventario un poco para llegar al planteamiento conceptual y la idea que se generó y que yo articulé para esta esta carpeta y en ese inventario bueno yo tuve la oportunidad de entrar en contacto con una serie de objetos que bueno que captaron mi atención pero en particular había uno que tenía que ver con una lámpara de cristal muy grande ostentosa que emanaba unos brillos hermosos pero se encontraba como en un sitio muy pequeño y a una altura bastante baja entonces bueno yo soy un artista muy curioso en realidad yo voy por la calle y voy observando cual cantidad de cosas detalles y esta lámpara en particular generó y captó en gran medida mi atención entonces fíjate desde esa visión mi obra de alguna manera se nutre también desde ese sentido del archivo desde ese sentido también que tiene que ver con la de elementos que tienen que ver también con la memoria entonces bueno yo yo quedé como muy impactado con este elemento reluciente que reflejaba una luz hermosa y además de todo el ornamento que tienen estas lámparas y bueno al momento de yo decidir qué imagen iba a desarrollar en uno de esos recorridos por la ciudad me topé con estos papeles que se usan para para la repostería ¿verdad? se conocen con el nombre de blondas entonces la blonda también tiene una cualidad que es muy ornamental y que remite de alguna manera a lo textil a lo tejido entonces fíjate que ahí también hay un enlace muy armónico y directo con lo que yo he venido haciendo a través de los hilos entonces bueno es interesante también ver como el papel que también yo considero que es una de las características este predominantes en mi proceso de investigación ver como el papel no solamente es ese ese estadio que recibe ¿verdad? o que da brinda soporte a la imagen en este caso el papel también se ha transformado en matriz que ha permitido reflejar y florecer en caso de las imágenes a mí me parece muy interesante hablando de la blonda ¿cómo se asocia? le gustaría escuchar a Enrique ¿cómo se asocia esa imagen que trabaja y que nos ha narrado Leonardo el origen del proceso del proceso de la imagen y cómo se asocia visualmente pues con el trabajo que desarrolló Enrique Hernández ¿nos podrías un poco narrar tu experiencia en la selección de esta imagen que trabajaste para la carpeta de Amalgama Enrique? ok si realmente yo la tomé más en relación a lo que han sido mis diálogos con la gráfica mis diálogos con la obra en general que es un poco con la situación que viven nuestros países en medio de los conflictos y en medio de los dilemas políticos y sociales etcétera y esta tenía una gran claridad frente a algo muy recientemente sucedido en nuestro país que eran los diálogos de paz ante los diálogos de paz con las fuerzas militares y con las perdón con las FARC se presentó un dato anecdótico en ese momento que era una silla vacía dejaron esperando a a quienes dialogaban allí para para poder llegar a los acuerdos y esa silla vacía generó muchas expectativas en medio del conflicto se rompió el diálogo completamente y pues nunca pasó nada más allá de una firma fallida en un acuerdo de paz que nunca se dio realmente porque las partes simplemente migraron hacia sus territorios a seguir haciendo violencia desde diferentes lugares cuando asumí esta gráfica pues simplemente los diálogos han continuado en el mundo entero pero siempre se rompen detrás de los diálogos está la iglesia está el gobierno está en los estamentos oficiales etcétera que simplemente se convierten en en testigos mudos de una situación que sigue pasando y sigue pasando hasta los días de hoy curiosamente una de las carpetas que nos reúne nuevamente tiene que ver con la guerra con los conflictos que comienzan haciendo una alusión a Ucrania y que luego por extensión se convierte en los diferentes enfrentes de combate en el mundo entero y es que la guerra es es un elemento que lo tenemos en el día a día y los diálogos de paz no pasan de ser eso simplemente diálogos y las sillas siempre seguirán vacías y las confrontaciones siguen dándose todo el tiempo de ahí que inclusive tomo como argumento gráfico más que la impronta misma que nos deja la pinta es el grabado en blanco de los intaglios que me dicen mucho más acerca de esos testigos mudos que se quedan ahí como etéreos como como volando como frágiles frente a la a la no presencia del ser humano en la búsqueda de soluciones realmente es un poco eso lo que yo planteo en esta obra particular y que me ha acompañado pues a través de la historia llevo muchos años funcionando en la gráfica en el arte en la docencia en mis labores profesionales como artista pues comprometido con estas causas y es siempre como generar esos testimonios que se quedan ahí simplemente como denuncias que los artistas hacemos en el día a día pero que nunca buscamos soluciones porque no las damos porque no las hay porque si los mismos exponentes de buscar las soluciones no las hacen pues como artistas no pasamos de hacer unas denuncias plásticas que se quedan ahí y en muchos casos se quedan como un coleccionable y pare de contar no con eso le resto importancia al hecho de lo que hacemos en el arte y por el arte sino que realmente las posiciones no pasan de ser eso una postura una imagen una imagen silente en muchos casos que en otros pueden ser unos grandes gritos como pudo haber sido en su momento el Guernica de Picasso por ejemplo una imagen que acompaña el terror de la guerra a través de la historia pero en otros casos simplemente se vuelven unos silencios eternos buscando soluciones que seguramente lleguen o seguramente no lleguen esa ha sido un poco más a grandes rasgos la experiencia de mi participación allí con esta gráfica y la convocatoria así como la asumimos según la la invitación de Fermín fue lo mismo escogiendo cercanamente personas que estaban con algún compromiso con la gráfica y que podían acompañarnos y participar en este portafolio en esta carpeta que de paso quiero felicitar a Fermín que si en un momento dado quiso bajarse del bus en la cuarta edición pues hoy va por la número 13 con gran éxito y con gran acompañamiento del mundo entero porque tiene una gran respuesta por la seriedad de lo que está haciendo y cómo está asumiendo sus aspectos entonces felicitaciones nuevamente desde acá Enrique tú acabas de mencionar que me llama muchísimo la atención dentro de tu estrategia creativa como la técnica de alguna manera te permite cierto condicionamiento conceptual cuando te refieres por ejemplo al intaglio que logras como anclar esa idea de lo etéreo en torno a una problemática y a un símbolo que para ti resulta representativo pero que está allí como como evanescente bajo esa idea de lo fantasmal también quizás Sí, de acuerdo normalmente pues uno busca que la imagen esté asociada al proceso técnico que vaya de la mano durante muchos años he hecho serigrafía he hecho grabado en todas las diferentes manifestaciones y demás y evidentemente que cada imagen tiene una mejor respuesta de acuerdo a la técnica que uno me esté escogiendo en ese momento por momentos soy muy colorido porque la imagen así lo requiere pero hay otros momentos en que se necesita de la sutileza se necesita de de ese silente del blanco sobre blanco que seguramente nos dice mucho más fíjate que en mi caso en mi caso hay color en este caso es un gris pero yo desde un comienzo también sentí esa necesidad de abordar esa sutileza porque para mí también es como como una sombra que está allí reflejada sobre el papel entonces me llama mucho la atención de ver cómo nosotros quizás desde la gráfica también hay un hay una hay una presunción conceptual que es importante valorar pues o sea no es solamente la técnica la que demarca el planteamiento y la concepción de una obra gráfica sino que ya los artistas gráficos tienen conciencia no sólo de las capacidades que se pueden de resolución que podamos tener sino que ya hay un anclaje más potente que tiene que ver con unos planteamientos conceptuales más cónsonos que fíjate que en tu caso están sirviendo también como una denuncia ¿no? y que demarcan también un tiempo histórico sí claro es evidente porque hay momentos en que una una textura per se es suficiente elemento comunicador el solo hecho de que hay una textura porque la textura nos lleva nos traslada nos hace sentir casi nos hace palpar pues de hecho las obras están detrás de un marco detrás de un vidrio que lo protege pero esa sensación de textura que en un momento dado fue táctil al momento de producirla luego se convierte en la textura visual que igualmente sigue transmitiendo el nuevo mensaje ¿ya? entonces la compañía de color de no color de sombras de no sombras de texturas de no texturas siempre está relacionada directamente con lo que uno quiere comunicar como artista en ese momento insisto en la felicitación a Fermín y la respuesta que tiene frente a las diferentes posturas que hace cada uno de los diferentes artistas cuando asume esta responsabilidad de alguna manera porque no es fácil que que se crea en este tipo de proyectos y a la distancia y a respuestas que pueden demorarse seis meses un año tranquilamente en recibir la retribución que es la que se puede estar esperando a cambio y demás hay que hacerlo realmente con compromiso con convicción y con la certeza de que lo que uno está haciendo como artista es un aporte a una gran intención y a una gran comunicación que puede haber generada en el orbe es decir que realmente algo que nace en España se puede proyectar en cualquier lugar del mundo y que así como ustedes en este momento tienen esta exposición allí en la universidad cada uno de los artistas en las diferentes sedes hemos tenido la opción de mostrarlo en nuestros lugares con público también lo cual hace que la comunicación sea mucho más masiva esa comunicación que antes era bien difícil porque la obra o era única o era en ediciones limitadas como aquí también lo es en este caso limitada pero con la gran ventaja de que los medios y las redes permiten la divulgación y la difusión de la obra a una gran escala posterior hoy por hoy la obra se está repartiendo en carpetas haciendo su participación en carpetas pero tranquilamente en el corto mediano plazo las ediciones van a ser virtuales no digo que las de las de Fermín sino que digo las ediciones los intercambios y demás pueden ser virtuales simplemente y que cada quien pueda descargar las imágenes en su país donde tenga un medio una impresora y la pueda coleccionar allí también es decir el intercambio de estampas hágala usted misma es un poco la idea voy a contar una anécdota pequeña yo tengo un personaje que ahora mismo hace parte como de los diálogos de paz y es un perro a diferencia de una paloma mensajera es un perro que se llama Simeón que va marcando territorios por el mundo entero y esta es una gráfica que las personas las descargan en sus países en diferentes lugares la imprimen y luego hacen recorridos por las diferentes partes de su ciudad de su locación y compartimos las imágenes y el perrito marcando territorios lleva ya cinco años paseando por el mundo entero y ha ido a lugares increíbles y simplemente las personas allí tienen la gráfica y el que la quiere conservar la conserva y la enmarca y demás o simplemente tiene el registro gráfico de lo que hace ese personaje por la paz ¿por qué por la paz y por qué cambia el perrito por una paloma? básicamente porque donde quiera que vaya nuestro perro va marcando territorios y se supone que un can como este lo que hace es deambular por el territorio sin restricción alguna de donde haya paz realmente el perrito va a poder caminar tranquilamente de la misma forma como la paloma de la paz lo pudo haber hecho en su momento este perrito acompaña mis gráficas últimamente bastante enmarcando territorios como hashtag lo encuentran en el facebook en los diferentes lugares por donde ha transitado este personaje fíjate que has tocado un punto importante en estos tiempos cada vez más tecnológicos donde lo virtual quizás nos ha ido como arropando cada día más entonces yo creo que tiene doble valor el hecho de que podamos hoy día contar con este tipo de dinámicas que todavía existe ese interés también por el quehacer gráfico y que bueno que los resultados sigan siendo también tangibles y que nos damos cuenta que esta carpeta también es la posibilidad de tránsito de poder recorrer otros mundos y de poder mantener estos diálogos de alguna manera cercanos de paz de comunión también con las artes bueno no sé si algún tiene alguna pregunta bueno no nos queda más que agradecerles entonces su participación este esperamos que podamos que el proyecto siga realmente creciendo y proyectándose en el planeta este para nosotros realmente ha sido muy muy digamos provechoso tener esa tener la posibilidad de mostrar la carpeta en la en la sede del centro cultural de la UCAP y bueno muchísimas gracias Fermín y seguir adelante y muchas gracias Enrique por tu participación y gracias a todos por su participación bueno yo por mi parte espero que podamos hacer que pueda seguir editando alguna carpeta en el tiempo y y una de mis de mi una mi idea es que es poder hacer una segunda parte de la edición americana sé que en América hay mucha gráfica es un continente muy grande con mucha gente con muy buenos artistas grabadores y y me gustaría ir a por una segunda parte a ver si se puede hacer algún día y bueno os felicito os felicito porque por muchas cosas por por cómo os habéis entregado dirigentes que habéis sido me he dado cuenta que lo que os comentaba hace un momento que se hace muy buena gráfica en América que que puede gustarte o no lo que haga cada uno pero que hay oficio y maestría en las estampas que están elaboradas y bueno y eso es antes vamos es una curiosidad con diferencia de lo que se hace ahora mismo en Europa que hay muchos procesos gráficos que prácticamente están desaparecidos y allí y allí los trabajáis como puede ser algo las calcografías puntas secas maneras negras aquí es muy difícil ya agua fuerte encontrar a gente que que sea un virtuoso en esos procesos gráficos aquí ahora todo el mundo está en fotopolímero en la fotografía está otras cosas pero bueno los que al final estamos en el grabado y sabemos de grabado o hemos vivido mucho viendo muchas cosas en torno a la gráfica pues bueno sabemos siempre apreciar el esfuerzo añadido de de trabajar en un proceso gráfico que que tiene el mismo lenguaje que cualquier otro proceso técnico más contemporáneo incluso a veces sigue teniendo más fuerza que cualquier máquina que genere nada sin despreciar otras las nuevas tecnologías que están utilizando que además son complementos son un complemento más son un medio más y que además vienen a potenciar lo que hay y a y a dejar a la gráfica mejor posición de la que tiene que sabéis también que es el pariente pobre de las artes plásticas en general aún siendo el más versátil de todos pues una estampa ya sabéis que se puede generar una estampa con una gráfica pero también se puede pintar encima de ella se puede añadir cualquier cosa encima de ella se puede hacer una tridimensionalidad con ella o sea es un una herramienta muy versátil dentro de la plástica y está totalmente denostada fíjate Fermín que aquí en Venezuela está ocurriendo todo lo contrario es interesante ver cómo claro hay un grupo de artistas que venimos propiamente de las artes gráficas pero hay otro interés que se ha venido despertando por parte de artistas que quizás están dentro de otras líneas de investigación o de procesos creativos que se han acercado a y se han incorporado al quehacer gráfico como un medio bastante potente para el desarrollo de sus propuestas sí muchísimas gracias de nuevo Enrique a Fermín y a Leonardo bueno a Pulachi que participó en la carpeta y a Sanmir que fue el impresor de la obra de María Cristina Carbonell que también está presente bueno muchísimas gracias entonces hasta la próxima a vosotros hasta la próxima bueno fue un gusto que estén bien felicidades hasta luego chao chao